Yo te puedo sacar la lista de los 20 grandes empresarios que no pagan impuestos aquí. Y te puedo decir por qué no pagan impuestos y qué leyes les aprobaron para que no pagaran impuestos. Pero no creo que no considera que esta es una forma como de amenazar. Es como una amenaza. Tú tómalo como quieras, mira. No, 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 le estoy preguntando. No hacemos puentes, no hacemos carreteras, no hacemos escuelas. Porque los que ganan, los que tienen dinero, que tienen concesiones, que tienen asociaciones públicos privadas, no pagan impuestos para el pueblo hondureño. Simplemente se benefician de este país como un feudo, lo tienen como un coto de casa de este país. Pero si hay grandes salarios en instituciones gubernamentales y no gubernamentales. Yo te puedo sacar cuánto gana cada empresa. Cada empresa aquí, cuánto son las ganancias y cómo tratan a sus trabajadores. Y cuánto les pagan de salario mínimo. Por ejemplo, se derogó la ley del empleo por hora y no se brindó otra opción. Se le dio el tiro de gracia, pero aquel hondureño que tenía ese empleo... No se derogó una ley del empleo. Tuvo que irse de mojado para los Estados Unidos. Mira, se le reconoció, no se derogó ninguna ley. Se le reconoció los derechos que le negaba parte del sector privado, porque no puedo meterlos a todos en un mismo costal. Se le reconoció los derechos que el sector privado, parte del sector privado, le negaba a los trabajadores y se les devolvió ese derecho porque le robaban las vacaciones, le robaban el salario mínimo, le robaban el séptimo día, le robaban los salarios colaterales, le robaban el aguinaldo. Eso fue lo que se le devolvió. Y mire qué paradójico es que quien propone la derogación de la ley del trabajo es alguien que además le ha dado empleo a alguien. Imagínense cómo son las cosas. No, pero de eso se trata, de conversar. De conversar y de aceptar algunos consejos. Y créame, te pregunté también sobre este foro de Sao Pablo, porque se ha mencionado alguno de los asesores que ustedes tienen. Ese es un ataque de la ultraderecha. No, 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 no. Es un momento de ataque. Ultraderecha. Es por las ideas ideológicas que de alguna u otra forma algunas veces afectan. Afectan para las decisiones que ustedes toman como el poder ejecutivo. Mira Cristian, ese es un ataque inconsecuente, injusto, inmoderado, sin pie de cabeza a la conmemoración de 15 años del golpe de estado.